¿Ayer era la noche? ¿Dónde ya? Por la doctora de la Oro. ¿Cómo así? ¿Cómo hiciste la roba? Se me ha levantado. ¿Estás estacionado afuera de tu casa? Estaba al mozano, sí. ¿Ese ha sido qué? ¿Al mediodía? En la tarde. ¿Y cuando has salido ya no lo encontraste? Ahora dime, ¿cómo vas con el parámetro de tu moto? Va a un torrito rojo y se ha encontrado por arriba una moto botada y avisaron para ellos que están arriba. ¿Dónde exactamente? De atrás por el García Alonso. ¿Y qué le falta? ¿Todo? Todo. Pero le ha dejado el motor, ¿no? Todo, no ha dejado el tapiz. Ahora este es tu herramienta de trabajo tuyo, ¿no? Todo, no es tu herramienta de trabajo. Es una chambela. ¿Es propia tuya? ¿Tu moto tuyas? Ahora, ¿qué le pides a la policía? Que investigue para que no... ¿Dar con estos sujetos? Que investigue, a veces encuentro, no aparte para poder trabajar. No tengo nada. Ahora, ¿cómo vas a hacer para volver a habilitar tu mototaxi? Me voy a salir con una apoyada para poder recuperar a mi esposa, que está a ser perdida. ¿Ese es tu herramienta de trabajo? Claro. No tengo nada. Gracias por ver el video.